Luego qué pasó, cuando empezó la gira por todo el país, la cercanía entre ambos hizo de las suyas y las cosas se fueron dando por sí solas. ¿Quién fue el que dio el paso? Pero él sigue casado. Así es, él sufrió cuando se dio cuenta de que estaba enamorado de otra mujer, pues su familia es lo más importante, pero con Michelle se está dando su segundo aire. Ven y está haciendo cosas que ya no podía hacer con su esposa, es como un amor de adolescentes, se ven diario, son muy románticos, experimentan cosas juntos y se dejan llevar por la emoción, no les importa que se llevan más de 20 años de diferencia. Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1144 y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app TV Notas. Da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil, usuarios Android, Google Play, usuarios iOS App Store. ¡Suscríbete al canal!